¿Qué es la presentación de Malvinas? Yo era la oveja negra, claramente, entre todos los asistentes y participantes y quedé impresionado por la caballerosidad de todos, empezando por Archibaldo Lanús, que era el autor o el organizador del libro, así que me fui más contento que nunca y me parece probable que esta vez sea semejante. Yo voy a hablar de algo que quizás tenga relación con el tema de cultura y desarrollo y de algunas cosas de los expositores que me antecedieron. La verdad es que me parece que los argentinos estamos ante problemas, digamos, ¿no? Es decir, algunos de esos problemas han sido destacados por Luis Alberto o por Alejandro. Pero yo me quiero referir a uno que es fundamental y que me parece que es bastante obvio y que en realidad ha sido dicho desde hace mucho, que tiene que ver con el gap que hay, la brecha tan grande que hay entre lo que uno podría identificar más o menos como necesidades sociales, necesidades económicas y sociales, colectivas, tomando en cuenta todos los sectores, inclusive aquellos que quieren tener un departamento en cuenta de este, digamos, y la capacidad que la Argentina tiene de crear riqueza. A mí me parece que es evidente que no se trata de una cuestión de, bueno, es decir, estabilizar la economía y puede haber un poco de crecimiento económico. No, la capacidad argentina de crear riqueza está muy por debajo de esa suma de necesidades sociales, llamémosla como las llamemos. Y esto creo que en parte, en parte importante, sí tiene que ver con un problema, uno podría decir, bueno, es un problema justamente, es un problema de desarrollo, y tiene que ver justamente con un problema cultural, que se puede organizar o se puede abordar de distintas maneras, pero yo lo quería abordar desde el punto de vista justamente del capitalismo, es decir, me parece que, atreviéndome a una osada generalización, digamos, más osada que la de Nino, por ejemplo, y menos fundamental, pero me parece que nuestra cultura es fuertemente anticapitalista, si tenemos una cultura anticapitalista. Esto es bastante paradójico, porque nadie cuestiona, no hay sectores sociales que cuestionen el capitalismo, que dicen, bueno, no, tenemos que cancelar el capitalismo, pasar a un régimen socioeconómico diferente, no, 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 nadie hace eso, no se cuestiona la propiedad, no hay, no, 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 no hay, hay algunos pequeños partidos o algunos, algunos intelectuales, pero la verdad, la verdad, es que desde ese punto de vista la sociedad argentina es una sociedad capitalista, no anticapitalista, y sin embargo creo que somos culturalmente anticapitalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, algo bastante, bastante simple, es decir, que si nosotros miramos qué es el capitalismo en general, por supuesto, cualquiera me puede decir, no, pero en capitalismo hay muchos modelos, muchos modelos diferentes de capitalismo, no me cabe ninguna duda, pero simplifiquemos un poco las cosas, es decir, si uno le dice, bueno, capitalismo, ¿qué supone? Supone un mercado, supone fundamentalmente un mercado, supone cuestiones de productividad, supone instituciones, supone normas, determinados valores, es decir, el capitalismo tiene que estar estructurado a partir de todo eso, porque si no, no funciona, no es capitalismo. No funciona como capitalismo, no funciona como tal, no crea riqueza, no crea prosperidad. Entonces, si nosotros miramos al mercado argentino, bueno, la verdad es que hay una desconsideración por el mercado, es decir, el problema del mercado no es un problema que nos preocupe, no es una cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacemos para crear buenos mercados? Para que las transacciones tengan bajos costes de transacción, es decir, las transacciones tengan bajos costes de transacción y sean eficientes para generar los precios del modo más eficiente. Bueno, no estamos preocupados por eso, digamos, en general. Claro, hay economistas que sí, hay algunos políticos que sí, pero en general ese no es un problema, un problema que nos ocupe. No tenemos eso en la cabeza. Tampoco tenemos la productividad en la cabeza. Luis Alberto se refería justamente a la declinación de la cultura de trabajo. Esa es una parte importantísima del problema, pero no es la única, porque la verdad es que la productividad como un problema, es decir, ¿cómo podemos ser más productivos? Porque si no somos más productivos, no crecemos, no generamos la prosperidad que todos los argentinos queremos. Bueno, la productividad como un problema no nos preocupa, tampoco, no es una cuestión a nadie, le preocupa a las organizaciones sociales, los actores colectivos en general no se preocupan por eso. Ni hablar de los empresarios en general, o de las organizaciones empresarias. Claro, hay excepciones y son muy valiosas, por supuesto. Me parece que sus preocupaciones son otras, no son esas. Y en general las instituciones, bueno, no se sabe cuál es la relación fundamental que hay entre marcos institucionales, que podrá haber algunos mejores que otros, perfecto, pero los marcos institucionales y el desarrollo económico capitalista, ya que estamos dentro de una sociedad capitalista, los marcos institucionales, bueno, son muy débiles, son deficientes, están totalmente cooptados, penetrados, reina, campeo por sus fueros la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que no queda claro es justamente la relación que hay entre el desarrollo capitalista y una justicia independiente, por ejemplo, o, no, digamos, para no hablar de un conjunto de instituciones que son fundamentales de control, es decir, los problemas del desarrollo capitalista y los problemas del poder y del poder democrático, del poder republicano, además de democrático, y republicano, están íntimamente relacionados. No vamos a tener el desarrollo capitalista si no ponemos correctamente esos incentivos institucionales. Entonces, me parece que por todos esos lados, y por el lado de los valores, es decir, creo que los valores, o sea, bueno, si uno toma en cuenta, bueno, la relación de los argentinos con la ley, eso está codificado en términos de valores, digamos, y eso tiene un efecto, tiene un efecto de largo plazo sobre la trayectoria de desarrollo. Tiene efecto sobre otras cuestiones, no cabe ninguna duda, pero también sobre el problema del desarrollo. Esta situación que me parece que tenemos una cultura anticapitalista, por todos estos motivos y otros, digamos, me parece que es una situación complicada, además, porque el capitalismo está pasando por un pésimo momento a nivel internacional, entre otras cosas, porque el mal viento del neoliberalismo todavía no se aplacó del todo, y sus estragos ya, bueno, hace mucho tiempo que los estamos sintiendo, y por otra parte porque no se sabe a dónde va, si no se sabe a dónde va el capitalismo. Entonces, bien, no se sabe, hay gente que habla de postcapitalismo, o sea, de infocapitalismo, o lo que fuera, yo estoy tan desorientado como cualquiera al respecto, y me parece que en ese sentido es una cosa que complica más la cuestión, porque no tenemos mucha... Sí, bueno, está bien, perfecto, ¿dónde nos referenciamos? ¿Qué consideramos? ¿Qué podemos...? O sea, hay fuentes de inspiración, no diría modelos, pero sí fuentes de inspiración, me parece que estamos medio a la intemperie en esta situación. Ahora, yo creo como los expositores que me precedieron en los cambios culturales, no tengo ninguna duda de que los cambios culturales son posibles. Si nosotros tomamos en cuenta nuestra experiencia democrática desde el 83, bueno, no se trata solamente de cambios culturales negativos, como algunos que fueron destacados, también los hay positivos, por ejemplo, la misma democracia, creo que ha sido un cambio cultural, me parece que hubo un cambio cultural en los argentinos. Este cambio cultural no solamente fue producto de una experiencia traumática, fue producto de una experiencia terrible, traumática, y fue producto del liderazgo político, porque sin duda, sin un liderazgo político como el de Alfonsín, ese proceso, imaginemos, no estoy haciendo política, estoy tratando de hacer análisis contrafáctico, imaginemos al Luger en la presidencia, en vez de Alfonsín, bueno, se hubiese desperdiciado, la verdad que me parece que en términos de cambiar la trayectoria, no de pasar a un régimen democrático, sino de cambiar la trayectoria institucional y colocarla firmemente en la democracia, el liderazgo de Alfonsín fue muy importante. Entonces, los cambios a veces pueden ser combinaciones, pueden ser combinaciones de experiencias, a veces las experiencias negativas pueden generar condiciones para los cambios, y de liderazgos o de iniciativas. Para tomar, y ya con esto termino, para tomar lo de Alejandro, que sí que nos convocaba Axelrod, Axelrod, una de las cosas que se pudiera agregar es que él decía, bueno, con la iteración termina habiendo cooperación, los juegos repetidos terminan generando una cooperación, si termina generando lo que decía Alejandro, bueno, yo voy a poner buena moneda porque la posibilidad de que me paguen con buena moneda es alta. Bueno, eso es una cuestión de la política, me parece que esa es una cuestión donde las iniciativas políticas deben ser tomadas, incluso contra toda esperanza, es decir, tenemos muchos motivos para desesperanzarnos, ¿no es cierto?, como argentinos, tenemos. Pero aún así las iniciativas, la batalla política para realmente, entre otras cosas, colocar bien la relación entre desarrollo y cultura, hay que darla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!